Es una obsesión, es poder quererte Es una cuestión ya de vida o muerte Es más que pasión lo que el pecho siente Es casi dolor, 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 dolor Es una cuestión ya de vida 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 o muerte Es una cuestión ya de vida Es una cuestión ya de vida Es una cuestión ya de vida Es una cuestión ya de vida